Yo destacaría dentro de los problemas ambientales que tenemos que enfrentar, fundamentalmente tres. Uno quizás está más en el orden del día, que es la crisis climática y todos los efectos que puede causar en cambios de la economía, la sociedad y en un montón de aspectos, pero tan importante como la crisis climática es la pérdida de biodiversidad. La gente piensa más en especies emblemáticas, en los linces, los osos pardos, etc. Y eso es muy importante, pero lo que nos jugamos son las funciones de la vida, la fotosíntesis, la fertilización de los suelos, la capacidad de regular el clima, etc. Y ahí hay un montón de seres vivos que participan en los equilibrios de la biosfera. Y por último destacaría la situación de traslimitación que tenemos en cuanto a la sobreexplotación de muchos recursos. Por ejemplo, es más conocido el pico del petróleo, pero también hay muchos minerales que están en situación de escasez, minerales que son fundamentales para, por ejemplo, la transición energética. Pero todo eso está atravesado por una serie de diferencias sociales gravísimas que están llevando a muchas personas a gran sufrimiento, migraciones climáticas, hambrunas y una situación de desposesión muy importante. El cambio climático se puede denominar también calentamiento global en el sentido de que todos los efectos que observamos son debidos a un aumento de la temperatura. Supone la alteración de los patrones climáticos históricos. Supone el incremento de temperatura, supone un aumento del nivel del mar procedente, procedente de la fusión de los hielos y de la dilatación térmica también de las aguas oceánicas. Supone cambios en la precipitación, supone un aumento de fenómenos meteorológicos extremos. O sea, los extremos aumentan. Aumentan los extremos en precipitación, aumentan los extremos en sequía. De alguna forma, el ciclo hidrológico se va hacia los extremos. Aumentan también el fuego, los incendios forestales. En fin, la cantidad de fenómenos en cascada que se van produciendo es cada vez más intenso, cada vez más duradero y cada vez más frecuente. De modo que aquellos fenómenos extremos que ocurrían una vez cada 500 años, pues ahora pueden ocurrir una vez cada 10 años y dentro de poco pueden estar ocurriendo cada año. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es crucial en el sentido de que nuestra civilización y la especie humana ha podido prosperar porque el clima era estable. El hecho de que haya habido 10.000 años de un clima muy estable, más o menos 0,5 grados en promedio mundial, como mucho, como mucho, esto que no había ocurrido en ningún otro momento de la historia de la humanidad, unos tres millones de años, y tampoco se conoce ningún otro periodo de la historia geológica de la Tierra en la que se haya producido una estabilidad durante 10.000 años a esta temperatura, o en todo caso a temperatura preindustrial, esto es realmente excepcional, es digamos que un realo de los dioses que nos permitió la agricultura, nos permitió poder predecir de alguna forma la meteorología, las cosechas y por tanto favoreció la sedentarización, la obtención de excedente energético, que es eso lo que la agricultura permitió, y la generación de las civilizaciones. Hasta ese punto es importante el hecho de que el clima deje de ser estable, porque hasta hace poco todos teníamos como conciencia atávica que el clima era estable, ¿verdad?, y que el nivel del mar iba a ser el que era, digamos, palmo más, palmo menos, pero no había modificaciones en las costas significativas, ni nada de todo esto. Bueno, esto se acabó. En todo caso, estos impactos se perciben en tierra, en la tierra emergida, pero también se perciben de manera muy importante en los océanos. Los océanos ocupan el 70% de la superficie de la tierra, y en volumen, ¿eh?, en volumen de donde la vida existe, pues mucho más. Los océanos se calientan de una forma mucho más persistente y monótona que no la propia atmósfera, dado que el agua tiene una inercia térmica importante, y además está la característica de que las especies marinas son mucho menos resistentes a las oscilaciones térmicas. De manera que, si se producen de una forma más o menos regular, hay muchas especies que pueden ir migrando hacia los polos para mantenerse en su zona climática biológica, pero si se producen olas de calor marinas, de las que en realidad se producen mucho más extensas que las que tenemos en tierra, una pequeña ola de calor, que pueden tener millones de kilómetros cuadrados, liquida toda la vida de los océanos. De modo que, tanto en tierra emergida como en los océanos, es muy grave la afectación que tiene sobre la vida, ¿no? Sobre la vida, sobre lo que le llaman biodiversidad, que podemos también entender como extinción de especies, ¿no? Uno de los impactos más temibles, y que todavía no hemos visto en la magnitud en la que puede producirse, tiene lugar en el terreno de la alimentación. Es decir, démonos cuenta de que la vida en la tierra, la vida, tanto vegetal como animal, está adaptada a la temperatura estable preindustrial. Esto significa que las cosechas, esto significa que la productividad que hasta determinados momentos se podía conseguir, decae cuando el clima varía, en todo caso, cuando el clima varía hacia un mayor calentamiento. En estos momentos ocurre que puede haber un año donde una gran zona agrícola sufra un fenómeno extremo y no obtenga o no tenga una producción suficiente de cereales, por ejemplo, ¿no? Pero otras zonas pueden cubrir el fallo. Pero dado que hemos dicho que los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes, cada vez más extensos y cada vez más intensos, puede llegar un momento en que el sistema alimentario mundial no dé abasto para cubrir las necesidades de la población, incluso de aquella que se cree hoy en día protegida frente a estos fenómenos, ¿verdad? Porque dado que el sistema agroalimentario mundial es un sistema distribuido con la globalización, etc., pues el aspecto climático y también el aspecto energético, que no hay que olvidarlo, pueden unirse para producir problemas en el aspecto alimentario. ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? Bueno, lo que la humanidad ha estado haciendo en los últimos 200 años ha sido tomar la atmósfera como si fuera un vertedero. Y allí ha ido a parar todos los productos de, como mínimo, la combustión de los combustibles fósiles. Estos elementos, los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, son muy convenientes para muchísimas cosas, sin embargo, el residuo que dejan, por una parte es invisible, por tanto, al principio parecía que no ocurría nada, pero cuando esto se ha hecho tan generalizado y tan masivo, pues ha llegado a alterar la composición de la atmósfera de una manera que provoca como un efecto de manta, como si hubiera una manta más gorda de la que originalmente había, que era necesaria para mantener el clima estable de la Tierra. De modo que es como si tuviéramos una manta cada vez más gorda. Y esto es en forma de gases de efecto hibernadero. Gases de efecto hibernadero, que el principal es el dióxido de carbono, que es el que se emite tras la combustión de petróleo, carbón y gas natural. Y este forma parte, es alrededor de los dos tercios del problema, para que hay otros gases también, como es el gas metano, está el óxido nitroso y también muchos gases que son artificiales, que son creados por nosotros. Por ejemplo, los CFC, los HFC, los hidroclorofluorocarbonos, que fueron los que sustituyeron a los clorofluorocarbonos por el problema de la capa de ozono. Y efectivamente, los sustitutos no generan problema en la capa de ozono, sin embargo, el efecto hibernadero sigue siendo el mismo. Y además tienen un poder hibernadero que es decenas de miles de veces el de CO2. Es decir, que una molécula de HFC tiene un poder de calentamiento decenas de miles de veces superior al de una molécula de dióxido de carbono. Todo eso hace que la temperatura media de la Tierra aumente, dado que la radiación incidente es la misma, o aproximadamente la misma, varía de una manera muy leve. Y sin embargo, la emisión de calor hacia el espacio tendría que ser la misma que el calor incidente, es menor. Y por tanto, el planeta está en un desequilibrio energético y la forma que tiene, digamos, físicamente la Tierra para restablecer el equilibrio es calentarse. El dióxido de carbono no solamente procede de los combustibles fósiles. También procede, y en una medida muy importante, como mínimo el 20%, de la deforestación. La deforestación es un problema muy grave, tanto en la medida de las emisiones que produce, dado que la masa forestal decae, se descompone y se emite CO2. Sino también en la medida de las emisiones que estamos agrediendo de una manera descarnada a la naturaleza. Y la naturaleza permite ciertos abusos, pero estamos empezando a comprender que no permite abusos de la magnitud y del ritmo que estamos provocando. Los límites energéticos son importantes porque yo creo que son una de las piezas que nos dice que esto se acaba y que tenemos que cambiar de sistema socioeconómico. Así como otros límites ambientales nos hablan de problemas con las pesquerías, con los bosques o con las aguas, y da la impresión de que son problemas que afectan a otras especies animales y vegetales, cuando hablamos de límites energéticos estamos hablando de aquello que es la base de nuestra tecnología, de nuestra industria, de nuestro transporte, y que determina nuestra forma de vivir. Por ello son límites como mucho más relevantes. Bueno, cuando hablamos de escasez de energía tenemos que tener en cuenta que más del 80% de nuestro consumo energético depende de sustancias agotables, de los combustibles fósiles o bien del uranio. Y hay mucho oscurantismo en todo lo relacionado con la energía. Es muy difícil saber, por ejemplo, cuántas reservas de petróleo existen en el planeta, y de hecho hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en los datos oficiales se puede ver que hay países como Arabia Saudí, o como los Emiratos Árabes que tienen siempre las mismas reservas a pesar de que cada año van extrayendo petróleo. Es decir, que los datos oficiales de reservas de petróleo no reflejan la realidad. Pero sí que podemos usar un poquito el sentido común para ver realmente lo que está pasando con la energía. Sabemos que los combustibles fósiles no son renovables, entonces podemos decir que tenemos un stock, un depósito de combustibles fósiles en el planeta, y tenemos un grifo de salida que sería lo que estamos extrayendo cada año, y un grifo de entrada en ese depósito que son los descubrimientos que hacemos cada año. Si miramos esos datos históricos de cuánto hemos consumido y cuánto se ha encontrado, podemos ver que desde hace ya 20 años, bueno, más de 20 años, desde los años 80, estamos extrayendo más petróleo cada año de lo que se encuentra. Y también se puede ver que los grandes descubrimientos de petróleo tuvieron lugar en los años 50, en los años 60, en los años 70 fueron los descubrimientos del Mar del Norte, los últimos grandes descubrimientos, y que lo que últimamente se descubre es muy poquito. Es decir que en algún momento el tanque se va a vaciar porque se está extrayendo mucho más de lo que se llena. Pero a mayores de eso hay otros fenómenos que nos hacen que el problema sea más preocupante, y entre ellos está la bajada de la tasa de retorno energético de los combustibles, que quiere decir que los combustibles fósiles que ahora se están encontrando son los de peor calidad, los recursos más remotos, y que extraerlo requiere una buena cantidad de energía. Es decir que un 30, un 20, un 10% de la energía que extraemos la tenemos que emplear en sacarlo de la Tierra. Y en el momento en que tengamos que invertir, lo mismo para sacarlo que lo que vamos a conseguir, pues esos recursos ya no serán extraíbles. Y además también se suma el fenómeno del pico del petróleo. El pico del petróleo es una teoría que ha sido corroborada ampliamente por los hechos y ahora mismo es aceptada ampliamente en la comunidad científica, que nos dice que los pozos de petróleo tienen un perfil de extracción en forma de campana. De forma que cuando se ha extraído la mitad aproximadamente del crudo que se puede extraer, la extracción se hace más lenta. No quiere decir que no haya petróleo en el subsuelo o que no haya gas natural en el subsuelo, sino que no podemos extraerlo al ritmo que queremos. De forma que cada año la extracción se ve limitada por la porosidad de las rocas, por el hecho de que se mezcla con agua. Es decir, son factores físicos que nos impiden hacerlo. Aunque tengamos mejores tecnologías o más dinero para sacarlo, no podemos hacerlo. Y últimamente los científicos en la comunidad científica existen bastantes predicciones acerca de cómo se va a comportar el petróleo, el gas natural y el carbón. Por ejemplo, aquí tenemos los gráficos de la extracción de petróleo a nivel mundial, las curvas que se ven de colores son las diferentes estimaciones de diversos expertos y en negro tenemos el consumo. Ahí tenemos las estimaciones de petróleo que nos hablan de un cénit alrededor de 2020 o incluso antes para algunos autores. El gas natural tiene un fenómeno también similar al pico del petróleo y también los autores que hemos encontrado en la literatura nos hablan de picos de extracción alrededor de 2030. Y para el carbón natural también se observa un fenómeno similar, aunque es menos claro que para el gas y para el petróleo. Y a pesar de que está menos estudiado, también están apareciendo últimamente estudios que nos hablan de que podemos encontrar límites para el carbón hacia mediados del siglo, para el 2040, aunque probablemente con mesetas más extendidas. Y para el uranio existen pocos datos de curvas de extracción de este estilo, pero sí que es verdad que se habla de que el uranio barato también está empezando a encontrar problemas antes de 2030, 2040. Y de entre los 48 primeros países exportadores de petróleo, 20 están en declive, 17 están estancados y solamente 11 siguen pudiendo aumentar su producción, todavía están en crecimiento. Y quizá una de las razones o de los datos más evidentes que nos hablan de que tenemos problemas con el petróleo son los datos de los últimos años. Aquí, por ejemplo, se puede ver la extracción de petróleo convencional y no convencional de los últimos años. En azul se puede ver el petróleo convencional y se nota ya el estancamiento. Y los pequeños aumentos de producción que ha habido son esos que vemos ahí en amarillo y en negro, que son los debidos a petróleos extraídos por fractura hidráulica en Estados Unidos y en Canadá, los petróleos de arenas asfálticas. Es decir, que los tímidos aumentos de producción que ha habido estos años se deben a petróleos enormemente contaminantes y de muy mala calidad y con un retorno energético muy bajo, que son estos extraídos mediante lo que llaman recursos no convencionales. Yo creo que esto es una de las pruebas más evidentes del pico del petróleo porque si no tuviéramos problemas con los petróleos baratos, con los petróleos fáciles de extraer, no estaríamos extrayendo estos petróleos con estos impactos ambientales tan brutales como tienen, por ejemplo, las arenas asfálticas de Canadá. Los petróleos no convencionales, o el petróleo y el gas no convencional, se están vendiendo como la esperanza de futuro, como algo que nos va a salvar del declive que ya es bastante evidente e incluso reconocido del petróleo barato. Pero yo creo que no son más que un parche y además un parche que nos va a durar muy poquito. Y ya se está hablando de que la burbuja del fracking en Estados Unidos se está estallando. Es decir, que el fracking es un recurso de tan mala calidad que requiere unos costes de explotación muy importantes y eso al final termina por no ser rentable económicamente. Tenemos que avanzar hacia una sociedad basada en energías renovables. Eso es obvio porque no podemos basarnos en energías agotables, que son todas las demás. Pero cuando se habla de energía, hay que tener cuidado porque la tecnología es un proceso muy complejo que envuelve muchos factores. No solamente es cuestión de tener un invento milagroso que funcione, sino que hay que pasar por un largo proceso. Y hay que ver los diferentes usos energéticos y cómo podemos cambiar de una sociedad que está diseñada para un tipo de energías a una sociedad diseñada para otras. Tenemos que ver, por ejemplo, que tanto el uranio, como el carbón, como el gas natural, como prácticamente todas las renovables, se utilizan para producir calor o electricidad. Mientras que los combustibles líquidos, de los que depende un sector clave como es el transporte, solamente se obtienen actualmente con petróleo. Y obtener combustibles líquidos de otras formas es complicado. Se pueden obtener del gas natural y del carbón, pero la eficiencia es baja. Se pierde prácticamente la mitad de la energía en la conversión. Y la otra forma de conseguir combustibles líquidos que conocemos es mediante plantas más comestibles o no comestibles. Es lo que llamamos los biocombustibles. Pero los biocombustibles tienen también una eficiencia muy baja y requieren una cantidad de tierras que está fuera de toda lógica. Si quisiéramos, por ejemplo, alimentar todos los vehículos actuales con biocombustibles, no tendríamos suficiente ni siquiera con todas las tierras arables del planeta. Necesitaríamos el doble. Y los combustibles líquidos son muy complicados de sustituir, sobre todo para el transporte. Porque tenemos un transporte que está basado en los vehículos de explosión y existen algunas alternativas, como son los vehículos eléctricos, que se podrían mover con electricidad renovable, por ejemplo, pero las características técnicas de las baterías o del hidrógeno o de las alternativas de acumulación de energía que tenemos son muy malas. En estos momentos, bueno, no es que la tecnología sea mala, sino que estamos basando nuestra tecnología en un combustible como el petróleo, que es una auténtica bicoca energética. Es un combustible muy denso, que tiene una densidad por unidad de masa y por unidad de volumen enorme, es 100 veces más capaz de almacenar energía que las baterías actuales. De forma que, aunque las baterías o los sistemas de acumulación mediante hidrógeno o cualquier otra cosa mejore y dé un salto tecnológico importante, ese salto de 100 veces mejor es enorme y es posible que no seamos capaces de mejorar tanto la tecnología como para tener un combustible tan bueno como el petróleo. O sea que el problema de la transición tecnológica, a mi entender, es que nos hemos basado en unos recursos energéticos de una calidad muy elevada y no vamos a ser capaces probablemente de conseguir unos combustibles tan versátiles y tan densos como los que estamos acostumbrados. Y no solamente es cuestión de cambiar una tecnología por otra tecnología o una fuente de energía por otra fuente de energía, sino que tenemos que ver las cosas de forma mucho más sistémica. Tenemos que pensar que nuestra sociedad está moldeada para esos combustibles, nuestra industria está diseñada para ellos y si queremos cambiar, tenemos que cambiarlo todo. No solamente es cambiar una tecnología, sino todas las que están alrededor y una forma de vida y una forma de habitar las ciudades o de relacionarnos con el campo o con el territorio. Porque así como los combustibles fósiles son combustibles, o sea, ya están almacenados, se almacenan en reservas, en yacimientos, están concentrados, las energías renovables son todo lo contrario. No son energía almacenada, sino que es una energía fluctuante y además están dispersas en todo el territorio. O sea, que la transición no solamente es técnica, sino que es también social. La biodiversidad es vida. Es la variedad de todos los seres vivos que existen en nuestro planeta. Tanto la diversidad de los procesos genéticos, la diversidad de especies, la diversidad de ecosistemas y también además toda la relación entre las diferentes especies. Por lo tanto, podríamos decir que es el elemento que hace del planeta Tierra habitable y es un elemento central del cual dependemos todos los seres humanos para vivir. Si los ecosistemas no funcionan y se degradan, y ya hay estudios que hablan de que para el 2030 empezará el colapso de los ecosistemas, pues sin esos ecosistemas no vamos a poder respirar, no vamos a tener nada que beber, no vamos a tener materiales con los que construir nuestras casas y no vamos a tener los elementos esenciales. No solamente depende de la biodiversidad la calidad de vida, sino que depende la supervivencia de nuestra especie y de otras muchas más. La pérdida de biodiversidad lo que hace es que los procesos ecosistémicos no funcionen, que los ecosistemas se deterioren, que aquellos elementos de los cuales dependemos para vivir, que son fundamentalmente resultados de esos procesos ecosistémicos, desaparezcan. Hoy en día lo podemos ver claramente en muchas zonas de nuestro planeta, cómo se han reducido mucho las posibles fuentes de alimentación para la población, cómo se tienen que realizar desplazamientos de las poblaciones para encontrar hábitats más adecuados, donde tengan el agua, donde tengan la alimentación. Por lo tanto, sin biodiversidad no hay vida en este planeta y dependemos de él totalmente para ello. La pérdida de biodiversidad no va a provocar la desaparición del planeta y no va a provocar la desaparición de todas las especies. Pero la pérdida de biodiversidad, es decir, el que cada vez tengamos menos especies, sí que acelera algunos de los elementos más dañinos incluso para nuestra propia especie y para el resto. Hablamos de pérdida masiva de biodiversidad porque todos los informes científicos en las últimas décadas concluyen que el ritmo natural de extinción de especies se ha acelerado entre 100 y 1.000 veces más que la pérdida natural porque hemos llegado a generar lo que es la sexta extinción masiva de especies. Por primera vez una especie, los seres humanos, hemos sido capaces de generar esta extinción masiva y por primera vez la extinción masiva la vamos a pagar, la estamos soportando los propios seres humanos. Anteriormente se produjeron cinco grandes extinciones masivas, ha habido muchos periodos de extinción, pero estas son las que se consideran las cinco grandes porque es en las cuales se concentró el mayor número de pérdida de biodiversidad. La última, la más conocida, es la que supuso la desaparición de los dinosaurios, pero con los dinosaurios desaparecieron otras muchas especies. Es cierto que después de cada gran extinción hay un proceso lento, muy progresivo, de aparición de nuevas especies. Esto hay que destacarlo porque es importante. Sin embargo, si las especies nuevas que van apareciendo no cumplen, no logran que funcionen los procesos ecosistémicos, estamos perdiendo elementos esenciales para la vida, no la nuestra solo, la de todos los seres vivos del planeta, que al fin y al cabo todos somos importantes. La sexta extinción masiva de especies es equiparable a las anteriores en cuanto al número de especies que están desapareciendo. Sin embargo, no es comparable porque la causa no ha sido ni un asteroide, ni unos procesos naturales, ni cambios climáticos, sino que es la actividad de una especie, que es la actividad humana. Hemos llegado, debido a esta inteligencia que tenemos, la hemos desarrollado sobre todo para la destrucción del planeta, más que para su conservación. Por lo tanto, es una extinción diferente, posiblemente se va a desarrollar en plazos diferentes y va a tener consecuencias muy graves para la supervivencia de nuestra propia especie. Las causas de la pérdida de biodiversidad se agrupan fundamentalmente en dos, las directas y las indirectas. Las causas directas son la destrucción del hábitat, la persecución directa a través de la caza, por ejemplo, el cambio climático, las especies invasoras y para determinadas especies hay causas como más específicas. Las indirectas, que son las realmente importantes, son las que motivan las causas directas, es decir, porque hay la persecución, etc. Las principales causas indirectas son el modelo económico, nuestro modelo de producción y de consumo y, en general, que vivimos de espaldas a la naturaleza. Nuevamente, tenemos que aprender la lección que los seres humanos no somos ni los reyes del planeta ni los encargados de gestionarla. Y más bien lo que estamos haciendo es justo lo contrario, destruirlo, basar nuestro modelo de desarrollo en una expropiación constante, en un uso constante de la naturaleza a costa de su destrucción. Bueno, en cuanto al origen de la pandemia y su posible relación con factores de destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad, aunque hay grandes sospechas, todavía se está investigando en la actualidad. Entonces, tampoco puedo dar así una opinión concluyente, pero lo que sí parece claro es que la presión que ejerce la civilización humana sobre los ecosistemas está poniendo en marcha toda una serie de mecanismos de realimentación en estos ecosistemas. Entonces, a causa de esos mecanismos de realimentación, parece que sí que hay estudios y hay indicios muy claros de que eso puede derribar ciertas barreras que existen naturalmente en los ecosistemas y permitir el salto de patógenos entre especies en concreto. También se ha estudiado mucho la cuestión de las granjas, de las grandes granjas de cría, de cernos y de aves, otro tipo de animales, que es muy típico de nuestra civilización y que eso también es un criadero de patógenos. Entonces, parece claro que hay las epidemias, las pandemias, los saltos de la zoonosis, los patógenos que saltan de una especie a otra, parece que sí que está bastante relacionado con lo que estamos haciendo en los ecosistemas. También el propio cambio climático en concreto, esto sí que se ha comprobado que está haciendo subir, por ejemplo, de latitud ciertos patógenos, como los mosquitos. De hecho, durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus, se dieron brotes de fiebre del Nilo debido a un mosquito en el sur de la península ibérica. Quedó ahí, no se generó una epidemia, pero hubiera sido factible. Podríamos pensar incluso en situaciones de tener dos pandemias simultáneas a nivel mundial, tres, etc. Esto es algo muy serio. También hubo un brote de ántrax en Siberia en el 2016 relacionado con el deshielo del permafrost, bacterias que estaban durmientes y que por el deshielo vuelven a surgir. La propia Organización Mundial de la Salud lleva tiempo advirtiendo de que estas pandemias iban a suceder y ahora las tenemos de aquí, tenemos la gran primera prueba. Y parece ser que no es el primer impacto sobre la salud humana de la destrucción de los ecosistemas, ni va a ser el último. Parece bastante claro. Y sobre todo, yo creo que es el concepto de que la biodiversidad es una barrera defensiva contra este tipo de cuestiones es algo, una imagen, yo creo, fundamental para entender lo que está pasando. Porque si destruimos la biodiversidad estamos echando abajo esa barrera. Con lo cual, los patógenos nos pueden afectar muchísimo más. Esto es un factor. Otro factor que puede relacionarse sería, por ejemplo, algo muy propio de la fase actual de la globalización, que es los viajes low cost o la gran hipertrofia que tiene la aviación comercial a escala planetaria. Que esto ha facilitado muchísimo la rapidez, la velocidad de expansión de esta pandemia, que hubiera sido impensable en sociedades de hace un siglo, etcétera, cuyos medios de comunicación y de intercambio de personas y de mercancías eran mucho más lentos. Entonces es otro factor que también está favoreciendo esta pandemia. Y bueno, también de hecho podríamos fácilmente encontrar otro factor de relación con el colapso ecológico y la pandemia en el hecho de que los niveles de contaminación, sobre todo en las ciudades, sobre todo partículas que se respiran, etcétera, se ha demostrado que están provocando una morbilidad y una mortalidad muchísimo mayor en ciertas áreas muy contaminadas, ciertas áreas urbanas, que no sucedían en otras o que no están sucediendo en otras áreas. Con lo cual también vemos hay claramente otro factor de relación. Sí, la relación, aparte de esos factores que comentaba antes y que son un poco causa de... son efectos del sobrepasamiento, esa pérdida de resiliencia que hemos sufrido como civilización. Bueno, yo creo que hay una relación que no sé si decir que es causal, pero sí que está influyendo de manera muy importante en agravar las dos cosas. Es decir, tanto el colapso como la pandemia se ven agravados porque hemos perdido muchísima resiliencia. Nuestra civilización es muy poco resiliente. Eso hace que el colapso sea peor, sea más grave, más profundo, nos lleva situaciones muchísimo peores y al mismo tiempo también que seamos más proclives a una pandemia. Esto es así porque cualquier sociedad que está en un proceso de colapso es una sociedad debilitada. Por lo tanto, la pandemia se puede cebar y puede tener unas consecuencias mucho más trágicas en una sociedad que está en colapso que en una sociedad que tuviese todos los recursos a su disposición, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de destrucción ambiental. Estaría lidiando, estaríamos lidiando hoy en día con la pandemia de una manera muy, muy, muy diferente. Entonces, yo creo que esos dos factores nos los relacionan. Por otro lado, cabría ver otro factor de relación un poco diferente, un poco ya profundizando en las lecciones o en los aprendizajes que la pandemia nos puede dar para la situación de colapso en la que estamos. Es decir, esta relación, si fuésemos capaces de verla, es decir, lo estamos pasando tan mal en la pandemia porque hemos perdido resiliencia y esa resiliencia a la que nos aboca, nos aboca mucho más. Cuando acabe la pandemia vamos a tener otros problemas ahí sobre los cuales también vamos a sufrir porque no somos resilientes. Entonces, si fuésemos sociedades mínimamente inteligentes estaríamos sacando ese aprendizaje, esa lección y estaríamos diciendo bueno, pues quizás todo lo que tenemos que hacer para combatir la pandemia también le podemos dar la vuelta y aprovecharlo para otras cosas, aprovecharlo para combatir o adaptarnos mejor al cambio climático, para aprender a vivir con menos recursos porque estamos chocando con los límites, pero no. Lo que se está haciendo y es algo muy preocupante, aunque estamos intentando desde algunos movimientos ecosociales que la sociedad se fije en esa relación para que saque un aprendizaje y salgamos más fortalecidos, salgamos más resilientes de la pandemia para enfrentarnos a otros problemas, es que no, se están dejando totalmente aparcados, ya casi no se habla de cambio climático, la cuestión del declive energético ha quedado totalmente aparcada y lo que se está haciendo es centrarse únicamente en la cuestión sanitaria, que es lógico, pero claro, se puede hacer de muy diferentes maneras y sobre todo el aspecto de la repercusión económica que está teniendo la pandemia, si tuviésemos un diagnóstico claro de que estamos en una pandemia dentro de un proceso más largo que es el proceso de colapso civilizatorio, estaríamos actuando de una manera muy distinta, por ejemplo, no estaríamos haciendo rescates a sectores que lo están pasando muy mal, pero que en definitiva son sectores insostenibles, podemos pensar, por ejemplo, en el turismo, en las líneas aéreas, en cierto tipo de industrias o incluso en la hipertrofia de ciertos sectores, la hipertrofia del sector turístico, la dependencia del sector turístico que hay, por ejemplo, en España es terrible y ahora está sufriendo mucho, claro, pero simplemente vamos a rescatarlo para intentar seguir como antes después de la pandemia, ¿por qué no aprovechamos e intentamos rescatar a las personas, no tanto a los sectores, no tanto a las industrias, a la industria del automóvil, a otro tipo de industrias que están sufriendo con la pandemia pero que tienen un proceso de colapso intrínseco que va mucho más allá de la pandemia y que nos vamos a encontrar después, entonces el problema es que ahora estamos desperdiciando esos recursos que con un poco de inteligencia habiendo la relación colapso-pandemia podríamos aprovecharlos de otra manera, invirtiendo de otra manera, rescatando personas y no tantos sectores y dejándolos un poco caer, aunque suene duro, pero si eso se hace fijándote en mantener el bienestar de las personas mediante, no sé, rentas básicas, mediante una subvención para una reconversión formativa, incluso para el traslado de personas, otra lección clara es la que nos da el sector primario, ¿cuál es el sector que ha sufrido menos con la pandemia? La agricultura, es que es lógico, eso no nos quiere decir nada, es decir, vamos a rescatar a los sectores que no tienen mucho futuro como es el del automóvil y no vamos a aprovechar este sector que es el más resiliente que tenemos y basar en él un poco el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!